Seguimos con más Telenoticias, el noticiero de la gente. Un nuevo bloque en esta noche de viernes. Ya está con nosotros Diego Martín, presidente del Consejo Municipal. Bienvenido, Diego. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Lautaro? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, con importantes actividades ya. La invitación, podemos decir, ultimando detalles para lo que va a ser este lunes, la asunción de autoridades. Sí, trabajando con mucho ritmo, con mucha responsabilidad para poder adecuar todo lo necesario para que los nuevos concejales que han sido electos en las elecciones del último 14 de noviembre puedan asumir en la nueva sede del Consejo Municipal, que, bueno, lo volvemos a repetir, va a estar en calle 14 de febrero, en las dos avenidas, digamos, 14 de febrero y Dorrego. Así que va a ser el lunes 13 a las 19 horas. Invitamos a todas aquellas personas que quieran formar parte de este acto, que es, digamos, un buen momento para seguir reivindicando y poniendo en valor las instituciones de la democracia en nuestra ciudad, a todas aquellas personas que se quieran acercar, les extendemos la invitación para este día lunes 13 a las 19 horas. Bien, bueno, y podemos adelantar ya un poquito de manera extraoficial que vas a continuar en la presidencia del órgano legislativo. Sí, a ver, se hizo una reunión preparatoria para el día lunes, que el día lunes es formalmente la votación, pero sí puedo decirte que con el acompañamiento unánime de todos los concejales, bueno, me ratificaron como presidente del Consejo por tercer año consecutivo. La verdad que para mí es, como le digo siempre, un gran orgullo y una gran responsabilidad porque, bueno, ahí en el Consejo están representadas las distintas identidades políticas de la ciudad y en estos dos años, que no han sido sencillos, pero han sido dos años de mucho aprendizaje también, hemos aprendido a construir de forma colectiva, de forma consensuada con el resto de las fuerzas políticas y, bueno, la idea del cuerpo fue darle una continuidad a cómo venía funcionando esta institución. Nosotros con el Frente Prioricista, en este caso con la lista encabezada por Gonzalo Cristini, hemos sido la lista más votada en la ciudad y nos parecía justo seguir conduciendo el Consejo de una manera responsable, como lo venimos haciendo, si bien uno entiende que está en la oposición y ya hemos, a lo largo de estos dos años, en mi caso, ha marcado nuestras diferencias, ha ejercido nuestro rol como concejal, bueno, creemos que con responsabilidad y con diálogo tenemos que seguir al frente de esta institución y así agradecemos también al resto de los concejales que nos han acompañado esta vez por unanimidad. Bien, un poco consultarte como integrante del bloque del Frente Amplio Progresista, cómo se preparan para empezar a trabajar, bueno, con una edil más, ¿no?, como lo es Viviana Romo Cuesta. Sí, exactamente, va a ser el único cambio, digamos, que va a haber en la composición del nuevo Consejo, obviamente que estamos muy contentos por el respaldo y por la representación nuestra que crece allí. Bueno, hay numerosas demandas que esperan soluciones en la ciudad, puntualmente en lo que tiene que ver con la agenda legislativa, siempre a fin de año, no debería ser así, pero bueno, termina sucediendo de esta manera, queda por discutir todavía el presupuesto de la municipalidad para el año 2022, lo mismo con la ordenanza tributaria, así que te diría que esas son las principales discusiones que se vienen ahora. En el día de hoy estaban terminando de trabajar un equipo, digamos, un grupo de concejales que se conformó para trabajar de una manera responsable la cuestión de la gestión integral de los residuos sólidos urbanos, así que probablemente la semana que viene podamos contar con ese proyecto que es uno de los grandes temas de nuestra ciudad, así que bueno, creo que en este tiempo, en lo que resta del año, la agenda legislativa va a pasar un poco por ahí, siempre obviamente a disposición también de las cuestiones coyunturales que se vayan planteando. Bueno, vos lo planteabas justamente recién, lo mencionabas, Diego, esta cuestión de la gestión integral de residuos sólidos urbanos, este proyecto que se va a presentar viene a ser la solución de fondo o un parche más. A ver, es un marco normativo que hoy la ciudad no tiene y que es un proyecto de ordenanza que se está trabajando en base a una propuesta del Departamento Ejecutivo, en base a una propuesta de la organización de Villa Sin Veneno que presentó, digamos, un proyecto que se había trabajado anteriormente desde el Centro Ecologista de nuestra ciudad, un proyecto que se está trabajando en diálogo con los grupos de recicladores y recolectores urbanos que trabajan en nuestra ciudad y que lo está llevando adelante un grupo de concejales en el que cada bloque político del Consejo tiene su representante. La idea es poder unificar un solo proyecto, pero antes de aprobarlo, sí poder volver a discutirlo, tanto con el Departamento Ejecutivo como con estos grupos interesados que te mencionaba. No es la solución de fondo, sí es una herramienta que es necesaria, obviamente que está la responsabilidad del Estado en el tratamiento diferencial que corresponde a cada tipo de residuo que se genera, está la responsabilidad de cada ciudadano de poder separar en origen y que esa recolección también sea diferenciada, sea avanzado en la instalación de distintos puntos de clasificación y separación de residuos en la ciudad. Nosotros insistimos, porque creemos que hay recursos también para hacerlo, en que tiene que haber una campaña muy potente de concientización, de una publicidad constante, hasta lograr que cada uno de nosotros en nuestros hogares podamos internalizar esa separación que es beneficiosa para todos. Pero bueno, también esa separación va a incentivarse también cuando la disposición final tenga el tratamiento que corresponde. Bien. Bueno, le decimos a la gente que este lunes vamos a estar transmitiendo en vivo lo que suceda con la asunción de nuevas autoridades en el Consejo Municipal de Villa Constitución. Así que vas a poder seguir todo aquí, por la pantalla de Canal 4 y también en simultáneo a través de nuestras redes sociales, por ejemplo, en nuestra fanpage de Facebook, Diario La Ciudad. ¿Podemos reiterarle la invitación a la gente para este lunes, Diego? Exactamente, el día lunes a las 19 horas, para quienes quieran seguir la transmisión, obviamente, tanto desde las redes del canal, como vos lo mencionabas, como desde la página del Consejo, y si no, obviamente, quienes se quieran acercar, es un grato momento para compartir con nuestros vecinos, porque en definitiva, bueno, es el Consejo lo que entendemos como la casa del pueblo, así que los esperamos a todos. Bueno, sabemos que tenés poco tiempo, te tenés que ir a la vecina localidad de Rueda para la asunción del Presidente Comunal, así que gracias por el tiempo. No, gracias a ustedes por la invitación. Es Diego Martín, Presidente del Consejo Municipal de Villa Constitución. Momento de ir a una pausa, quedate con nosotros, ya regresamos con más Telenoticias, el noticiero de la gente. Ya venimos.